Gustavo Petrou sorprendió con insólita propuesta, pidió modificar el escudo de Colombia, estos serían los nuevos detalles. Desde Bolívar, el presidente de la república lanzó la iniciativa, con la que pretende que uno de los símbolos patrios sea cambiado y adecuado a las circunstancias actuales del país. En lo que ha sido denominado un nuevo disparate, el presidente de la república, Gustavo Petrou, sorprendió al país el jueves 8 de agosto y lanzó una polémica propuesta, modificar el escudo de Colombia, pues en su concepto ya no representa la actualidad del país. Desde el predio Las Pavas, ubicado en Buenos Aires, Bolívar, Petrou no tuvo problema alguno para dar a conocer su idea, que de inmediato generó fuerte reacción en las redes sociales, entre los que de inmediato la rechazaron. Según el jefe de estado, la solicitud la elevará por medio de un proyecto de ley, en pro de que uno de los símbolos patrios sufra los cambios que lo haga más representativo de los colombianos. Su intención es que los términos libertad y orden pasen a denominarse de otra forma, lo que causó un gran revuelo entre quienes lo consideran una idea inoficiosa, cuando en el territorio nacional hay proposiciones que demandan mayor atención del primer mandatario. Le voy a pedir una cosa, congresista, hay de esas cosas que le aburre a la prensa que yo diga, presente un proyecto de ley modificando el escudo de Colombia, afirmó Petrou, dirigiéndose a la representante a la camaradorina Hernández Palomino, ante los aplausos de los presentes. Incluso, propuso que en su artículo 1 quede especificado que no sean una, sino dos cintas las que aparezcan debajo del cóndor, la primera, con la palabra libertad, y la otra, que diga orden justo. Para que quede bien sabedor, nuestras próximas generaciones, que el único orden posible en una sociedad es el orden de la justicia, destacó Petrou en su discurso, en medio de su correría por el departamento, pues tenía previsto, luego de la entrega de esta propiedad, trasladarse a San Basilio de Palenque, tierra natal de la congresista la que hizo el especial pedido. Aunque en el sitio la proposición del primer mandatario cayó bien, no así entre sus opositores. Y es que para el presidente, el escudo es fantasmagórico, pues no representa la realidad actual, por la que atraviesa el país, deseoso, en su perspectiva, de cambios que lleven dignidad a los ciudadanos en su día a día. No es la primera vez que el primer mandatario mostraría su interés de modificar esta aráldica, pues en noviembre de 2023 apareció en un documento oficial del Ministerio de Salud, se reemplazó en libertad y orden por libertad, igualdad y solidaridad. El escudo nacional, un símbolo inalterado desde 1834. Junto a la bandera y el himno, el escudo de armas de la República de Colombia tiene categoría de símbolo patrio y ha permanecido sin modificaciones desde el 9 de mayo de 1834, cuando fue aprobado por la Ley 3 de ese año, en el gobierno del general Francisco de Paula Santander. Asimismo, fue ratificado el 17 de mayo de 1924 y reglamentado el 9 de noviembre de 1949, por parte del Congreso de la República, destacando en su parte superior la inscripción objeto de polémica. Pese a que no ha sufrido modificaciones, hay quienes apoyan la moción de que tenga algunos cambios, teniendo en cuenta que en el escudo aparece el canal de Panamá, región que dejó de pertenecer a Colombia desde 1903. Además de que hace gala de las riquezas del territorio patrio, cada vez más escasas, al tiempo que el ave que adorna su estructura, el cóndor, es una especie en vía de extinción, según lo han consignado las autoridades ambientales del mundo. El cóndor, ave de nuestros Andes, simboliza la libertad. Está representado de frente, con las alas extendidas y mira hacia la derecha, de su pico pende una corona de laureles de color verde y una cinta ondeante, hacia el escudo y entrelazada la corona. En ella aparecen sobre oro y en letras las palabras libertad y orden, lema nacional, se lee en la página web de la Cancillería, en la que se hace mención clara de las características de este símbolo.